Yo me licencié en junio del año 2000, si no me equivoco. Primera promoción de Humanidades Empresa. No hubo prácticas, no nos conocía absolutamente nadie. Si ahora os conoce, según vosotros o vuestra versión, seguramente poca gente, entonces decías que estudiabas UEM y sencillamente nadie sabía que era eso. Pensaban que éramos unos psicólogos o unos empresariales o tal. Con lo cual tuvimos que aprender a definir nuestra carrera y cada uno la definía a su manera. ¿De acuerdo? Y es importante que cada uno la defina a su manera, sacando aquello que ha sacado de eso. Para mí poder trabajar, bueno yo soy de Tolosa, trabajar viviendo en Tolosa, en Donosti. Pero al día estar en París, al día siguiente estar en Milán, hablar con gente que está en Australia, que para mí es un privilegio, porque es esa visión global y es algo que decía yo tanto de viajar, pero estando en mi casa y con mi gente y en mi ambiente y donde a mí me gusta. Después de un año te das cuenta que igual lo más duro es tener responsabilidad. Igual en un puesto de trabajo, o sea el problema de montar una empresa es que en un puesto de trabajo no tienes una responsabilidad y igual tienes que tomar decisiones difíciles en ocasiones. Si cometes un error tienes que ir tú de cara donde has cometido el error y eso lo vas aprendiendo. Me acuerdo de los primeros meses se nos hacía muy duro y subsanar errores era un problema. Porque decían y vete donde este cliente, dile algo y hacíamos el longings y claro vas aprendiendo que así no puedes llegar a ninguna parte. Cuando empecé a buscar trabajo, como andaba un poco despistadilla y no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, pues sí que hice el máster porque vi un valor añadido a tener el máster, dos proyectos y las prácticas. Pero después de ello no me planifiqué, no sabía dónde quería ir y entonces cuando entré en el caos estaba totalmente perdida y lo pasé mal, la verdad, lo pasé realmente mal. Yo tenía muy claro dónde quería trabajar o dónde por lo menos enfocarme, yo mandé cinco currículums, no mandé más. No te creas menos profesional que alguien que va de comunicación audiovisual o de periodismo, porque el día que llegan están como tú, en la carrera no te lo enseñan todo. O sea, el día que llegues a tu puesto de trabajo vas a estar ya igual. Luego está en cómo te desenvuelvas tú y cómo se desenvuelva el otro, pero ya no es cuestión de lo que te hayan enseñado sino de cómo sepas tú ponerlo en práctica. Pero yo qué sé, pues me empezó a gustar más el otro lado, que igual cuando empiezas la carrera no, ni te lo planteas. Yo empecé pensando que quería ser periodista, me daba igual en qué, pero y poco a poco pues con diferentes asignaturas que te dan a lo largo de la carrera, pues vi viendo también que ese lado de la comunicación era muy interesante. Para mí el periodismo se centraba en prensa, radio y televisión y a lo largo de la carrera te vas dando cuenta que la comunicación está en todas partes y que había un nicho, una parte del mercado en la que nosotros sin ser periodistas podríamos llegar. ¿Qué es Humanidades de Empresa? ¿Qué es Humanidades y Comunicación? Os la van a dar. Y tenerlo preparado. Yo siempre he dicho, es vuestro minuto de gloria, porque no tiene ni idea y podéis venderle, podéis vendérselo, vamos, como lo que es, lo mejor. Podéis coger y decirle, mira, esto es ya, y se lo presentáis. Yo aproveché, cada vez que me decían, ¿qué es Humanidades de Empresa? Me alegro que me lo digas. Gracias.